Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi video número 237 de ASMR, hablando sobre por qué hay gente que no quiere ver la realidad. Así que como ustedes ya saben, yo siempre todo me lo anoto, para no perder el número, perdón, y el rumbo del listado de los videos, eso quiero decir. Así que, se me vengo a la trago hoy, así que no, como es, no quiero generar confusiones. Así que, me encanta todo lo que me mandan, las grandes sugerencias de todos ustedes, así que ya están anotadas, y en mis próximos videos van a salir las sugerencias enviadas por ustedes. Así que, sin más dilatación, pónganse cómodos y cómodas, arranco con mi video número 237 de ASMR. Les recuerdo que pueden comentar lo que quieran, lo que sea, lo que ustedes más quieran notificarme, ustedes me preguntan, yo aclaro dudas, también me dicen qué es lo que les parece el video, lo que les pareció, así que comenten también. También, activen la campanita para que les notifique cuando yo subo videos los lunes y los jueves, y rara vez un sábado de todas las semanas, para que les avise cuando yo estoy disponible con un nuevo video en YouTube. Así que, sin más dilatación, doy, inicio a este video. Bueno, hablar sobre el tema de lo que hay personas, obviamente sin generalizar, pero hay personas, hay un sector de personas que les cuesta ver la realidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Hablando sobre la realidad, ¿no? Y es que, la realidad significa, por ejemplo, no sé, ver realmente lo que pueda llegar a estar pasando la otra persona. Por ejemplo, puede estar mal económicamente, puede tener problemas de pareja o con un amigo o con una amiga, y esa persona es como que puede llegar a sentirse triste, frustrada, mal, que todo lo ve como muy negativo, muy oscuro, muy lúgubre, como le digo yo muchas veces. Y no encuentro una salida. Yo he tenido situaciones donde me ha pasado, no en un momento muy, muy grave, pero sí he afrontado situaciones de la vida donde todo me parecía como que no tenía nada de solución, ¿no? O sea, no podía verle el rango positivo de las cosas. Pero me hizo, ese tipo de situaciones que a veces uno lo encuentra como negativo y se pregunta por qué le pasan a uno ese tipo de cosas. Y yo siempre dije, últimamente, porque en ese momento, en aquel entonces, cuando a uno le pasaban ese tipo de cosas, es como que se cerraba ante todo lo que veía a su alrededor, ¿no? En el ambiente, o sea, todo lo que uno tenía a nuestro alrededor, ¿no? La casa, o lo que sea, o estar con alguien. Y preferíamos estar solos para poder afrontar bien las situaciones, poder pensar y reflexionar qué es lo que uno podría haber llegado a haber hecho algo malo que tal vez no funcione, ¿no? O sea, como por ejemplo, si me va mal en la vida, tal vez algo malo esté haciendo yo. Se entiende lo que digo, ¿no? Bueno. Y eso me hizo reflexionar y decir, en su momento, que no me daba cuenta, y ahora digo, es una enseñanza. Es decir, es una experiencia para que nosotros nos demos cuenta de que, si volvemos a pasar por lo mismo, tratemos de esquivar esa situación. O sea, que si ya te pasó una vez, y podés prever que te va a volver a pasar, está bueno tener esa experiencia de la primera vez que te pasó para no volver a pasarla por la segunda, y saber que si viene eso, le esquivas y tratás de no volver a repetir ese momento, ¿no? Esa situación, ya sea lo que te haya pasado, por supuesto. Según lo que te haya pasado, obviamente. Cada vez aclararlo por las dudas, porque no quiero que se malinterprete. Pero bueno, lo que les quería decir era eso, ¿no? Que hay gente que no le gusta ver, por ejemplo, no sé, vas caminando por un... Es un ejemplo, ¿eh? No quiero que se lo tomen a mal, ni nada por el estilo. Es un ejemplo lo que digo. Vas caminando por la vereda, obviamente, por supuesto, ¿no? Vas caminando por la calle, y te encontrás con una persona que no está en tu misma situación, que no tiene para comer, una persona que está vulnerable frente a la situación que está viviendo, que no tiene un hogar a donde vivir. Y muchas veces uno se pregunta, ¿por qué esas personas están renegadas? Y es muy lógico que esas personas estén renegadas, porque no están en tu misma situación que vos tenés la suerte de poder hacer lo que vos quieras. Si querés hacer alguna actividad, lo haces, si querés hacer algún deporte, música, estudiar, trabajar. No todo el mundo tiene la misma posibilidad que tenés vos, o que tengo yo, por ejemplo, que esa persona que te acabo de dar en el mismo ejemplo de recién, que es muy normal que se sienta esa persona renegada socialmente y psicológicamente también. ¿Por qué? Porque esa persona no tiene las mismas posibilidades que nosotros, como les acabo de decir, no les digo frente a frente porque si no es cámara a cámara en este momento, mejor dicho, es muy normal que esa persona te conteste mal, o reaccione violentamente, lo cual no se justifica, ¿no? Yo no estoy diciendo que es justificable lo que haga esa persona, sino que yo, a ver, te voy a decir algo, ¿no? Un ejemplo, también. Si vos te pones en los zapatos de esa persona y te empezás a dar cuenta de lo que está pasando realmente alrededor tuyo, cuando te falta lo más básico como es la comida, el poder vivir, el poder tener un techo, un hogar, una casa, o tener personas a tu alrededor que te quieran, y de repente es como que todo eso te desaparece. Y vos vas a empezar a comprender y entender a esa persona por qué se siente renegada socialmente. ¿Se entiende lo que digo? No, es que estoy justificando y que está bien que esté renegada socialmente, pero cuando falta la plata, la economía, o sea, cuando a veces, que la plata que es a veces lo básico como para poder vivir bien, mejor, normalmente quiero decir, cuando te falta eso, empezás a ver todo como alrededor tuyo como oscuro, todo muy lúgubre, con lo cual te empezás a renegar un poco, porque vos decís, ¿cómo puede ser que a otras personas les salga mejor las cosas que a mí, que yo lo hago con toda dedicación, o con mucha dedicación, en un trabajo que ya sea que haga, o que presente algo que esté mejor que lo que haya hecho otra persona, y a esa otra persona es como que le tiran flores y a mí no me dicen nada. ¿Se entiende lo que quiero decirnos? Es como un ejemplo, les estoy dando como un ejemplo, no quiero que sea algo muy chocante, ¿no? Cuando nosotros encontramos a esas personas y de repente no les damos bolilla a esas personas, es como que esa persona pierde el rumbo de su vida, y es muy difícil, es muy compleja la situación de explicarlo, gente. Yo entiendo que, obviamente, no podemos pegarnos a todos y poder, porque tampoco nosotros, a ver, yo particularmente no es que soy millonario, porque yo no, si fuera millonario ayudaría a muchas personas, pero si yo pudiera lo haría y trataría de poder también ayudar a salir a que salga esa persona adelante, ¿no? O sea, es como que, a veces, la vida tiene sus cosas, ¿no? Es difícil de explicarlo, para ver si se me entiende bien y no quiero que me malinterpreten otra vez, gente. Realmente es una situación de, hay un sector de personas donde no les gusta ver la realidad, y tampoco no quieren caer en la realidad. A mí, en un momento, se me ha tratado de una persona muy, que soy una persona muy conspiranoica, o sea, que soy muy conspiranoico, quiero decir. Y, y vieron que en internet hay videos desde que se empiezan a hablar de los, bueno, de los masones, los iluminatis y todo ese tipo de cosas que, a veces, como que hay una secta que controla el mundo y crea situaciones o cosas que, como para que todo se haga más caótico, ¿no? Miren, yo no, a ver, yo no quiero sonar conspiranoico, pero realmente yo creo que hay una secta y un grupo donde se maneja el mundo, ¿no? Pero bueno, eso no es mi caso, no es mi tema. Eso es un tema aparte que, bueno, entra en el mismo ejemplo porque hay personas que cuando les comentas esto te tratan de paranoico también y de conspiranoico. Como que soy, no sé, como que todo lo que veo, lo que escucho, lo que siento, me lo creo. Y en realidad no es que me lo creo, sino que realmente se está como comprobando qué es lo que está pasando ante el manejo del mundo, ¿no? Si se entiende bien. Y cuando vos les comentas a esas personas ese tipo de cosas que vos ves y escuchás es como que no quieren ver la realidad y te cambian de tema y no quieren saber nada. Es como que, lo cual es súper respetable. Es muy normal y si no querés hablar de ese tema estoy totalmente de acuerdo también. Como si querés hablarlo o si no querés hablarlo. A eso me refiero, ¿no? Pero hay algo que en algún momento tenemos que bajar a la Tierra y darnos cuenta de que realmente hay un mundo afuera donde no todo es como lo ves en tu casa. O sea, y a qué me refiero también otra vez con esto. Que es que tenemos que empezar a darnos cuenta de que hoy en día todo está muy distinto. Yo no voy a decir que el mundo cambió para bien como para mal. No lo voy a decir porque es algo que ustedes mismos me dirán si cambió para bien o para mal. Sí les puedo llegar a decir que está todo muy difícil. Está todo muy difícil. Y sé que también les habré respondido con esto que les dije de que no les iba a decir si está bien o para mal si haya cambiado el mundo o sí. Pero sí lo veo que está todo muy difícil. Cada vez hay comerciantes que cierran sus locales. Cada vez hay más gente que no tiene trabajo, que pierde el trabajo, que no tiene las posibilidades de estudiar tampoco, de ir a una universidad. Cada vez se complica más todo. Pero sí creo que también debemos ayudarnos entre todos. Si tenemos, quiero dejar en claro esto, si tenemos la posibilidad de poder ayudar a la otra persona, hagámoslo, hagamos que esa persona también se sienta bien, que no todo está perdido. O sea que es una cosa que realmente tendremos que empezar a valorar. Y si alguien te ayuda de corazón, tratar también de ayudar bien a esa persona para que esté bien. Y no tratarla como un perro, ni tampoco sobrarla a esa persona porque no está bueno que pasen ese tipo de cosas. O sea, si esa persona te está ayudando es porque necesita también, o si vos contrataste a esa persona, es porque necesita también trabajar. Y necesita vivir bien como una persona normal, como en el mundo. Que a veces necesitamos hacer las cosas normales, lo que más queremos también. O sea, somos humanos, también tenemos derecho. Así como esas personas, también todos tenemos derecho. Somos todos humanos en este planeta Tierra, que es bastante particular, que a veces es difícil de entenderlo. Pero todos tenemos derecho a hacer lo que nosotros querramos. Y ser respetados y respetar también, por supuesto. Que es algo que realmente, últimamente yo lo vengo viendo, que no hay respeto. Y más que nada también en la calle, porque en la calle también hay mucho peligro. Hay que cuidarse mucho de las personas porque es algo muy... Me quiero decir a lo que me refiero es que la calle tampoco no es algo bueno. No hay que andar con mil ojos para todos lados porque hay personas que son malas. Hay personas que mejor tratar de evitarlas. Ustedes me entienden a lo que me refiero. Lo que sí estoy diciendo es que no estoy generalizando. Sino estoy diciendo que hay un sector de personas que les cuesta ver mucho lo que está pasando actualmente. A eso me refiero. Y es difícil, es muy complicado poder afrontar, como ya les dije en el ejemplo anterior, en el arranque de este video, que todo, 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 cuando lo tenemos todo, lo vemos de otra manera. Ahora, cuando nos falta lo básico y no podemos progresar, o sea, avanzar, es muy normal que nos sentamos renegados socialmente. Hay que entender que cuando te falta la comida, cuando tenés el estómago vacío, vacío, perdón, no hay virus que valga ni respeto que lo comprenda. O sea, ¿se entiende lo que digo, no? O sea, no quiero sonar chocante. A eso me refiero. O sea, que hay que ser un poco más comprensivo, un poquitito más comprensivo y tratar de ayudar a la persona de corazón para que pueda estar bien de salud, para que pueda estar bien económicamente. Y no quiero decir que, o sea, millonario, pero es un ejemplo que les doy. O sea, hay que estar bien y como sociedad debemos respetarnos mucho más y no ser tan maleducados y no hacer cosas para empeorar a la otra persona. O sea, seamos buenos, seamos buenas personas, que eso Dios lo ve, gente. Así que, gente, espero que les haya gustado mi video número 237 de ASMR hablando sobre por qué hay gente que no quiere ver la realidad. Abajo en la caja de comentarios me pueden comentar lo que sea, lo que ustedes quieran, sugerirme lo que más quieran, que me encanta que me sugieran temas para hablar también. Estos dos últimos videos, el de anterior y este también que estoy grabando en este video, son dos temas que quería hablar particularmente, pero bueno, ya en los próximos videos se vendrán sugerencias suyas. En el próximo video, no, sino en los otros videos ya se vienen sugerencias suyas. Así que, eran estos par de temas que quería hablar y tenía muchas ganas de hablarlos y también estaba bueno agregarlo al canal, ¿no?, a los videos. Me encanta todo lo que me mandan, me encanta todo lo que realmente, el apoyo que le están dando a mi canal, que eso es muy valorable y la verdad que me pone muy feliz, muy contento que les haga, perdón a ustedes, muy bien, que se desenchufen un rato, que se relajen, que es lo más importante también, porque últimamente vivimos en un momento de estrés bastante particular para cada uno, porque cada persona es un mundo y tenemos nuestros problemas, ya sea de todo tipo, no solamente de pareja, de amistad, de económico, de trabajo, de lo que sea, lo que sea, ¿no?, de estudios y todo. Así que está bueno desenchufar su rato y sentirse bien, que es lo más importante, estar bien. Abajo en la caja de suscripción voy a dejar todos los links para quienes sigan en mis redes sociales, como la de artefacto.gb, que es la cuenta de Instagram personal mía, síganme ahí también, síganme a la cuenta de TikTok también, para muchos que tengan TikTok, me pueden seguir ahí también. Pueden suscribirse al canal oficial de YouTube también de Vintage Oil, de mi banda Vintage Oil, que se puede entrar en un montón de noticias de música, abajo también va. La cuenta oficial de Instagram de Vintage Oil también, pueden seguirla también, de mi banda. Pueden escuchar en las plataformas digitales como Spotify, Deezer, Tidal, Napster, YouTube, YouTube Music, Amazon, iTunes, Ahead Radio, y demás plataformas digitales. Pueden escuchar Vintage de cuatro canciones, que es el primer EP debut de mi banda Vintage Oil, lanzado el 21 de mayo del 2020, o sea, del año pasado, pero en el mismo día de mi cumpleaños. Ya sí que ya el 21 de mayo, que faltan un par de meses igual, se va a cumplir un año de ese EP. Así que fue escuchado por muchos países, y la verdad que realmente sigue siendo escuchado, también por muchas personas, así que muchísimas gracias, de verdad me siento realmente agradecido por todo lo que ustedes hacen, y todo el apoyo, la dedicatoria, y que se tomen su tiempo para escribirme también, eso me pone muy feliz, me pone muy contento, de verdad, gente. La verdad que este canal, si no fuera por ustedes, no sería nada. Así que les mando un abrazo enorme, nos vemos el jueves que viene con mi video número 238 de ASNR, así que que tengan un hermoso comienzo de semana, y si están pasando por malos momentos, saquen experiencia de esos malos momentos para no volver a repetirlos, y si están pasando por buenos momentos, disfruten, que la vida está para disfrutarla y estar bien, y junto a los que más queremos, a nuestros seres queridos, a las personas que más amamos. Así que, abrazo enorme para todos, gente, y nos vemos el jueves que viene.